En la Cámara de Comercio de Bogotá, estamos preparados para responder ante cualquier eventualidad. Para eso, contamos con un moderno sistema de procedimientos y control de emergencias. Lo invitamos a prestar atención a estas recomendaciones. Pueden salvar su vida y la de los demás. Primero, identifique y colabore siempre con las indicaciones de los grupos de organización y apoyo de emergencias. Segundo, reconozca la extensión de control de emergencias de su sede. Tercero, la alarma de evacuación se activará en caso de incendio, riesgo en la estructura o ante olores extraños. Mantenga la calma y siga las indicaciones del equipo de emergencias. Cuarto, ante la sensación de un sismo, resguárdese lejos de ventanas o de objetos que puedan caerse hasta que haya finalizado el movimiento y en caso de requerirse, se inicie el proceso de evacuación. Quinto, si se encuentra ante una emergencia médica, llame a la extensión del cuarto de control y no intervenga. Permita que el equipo de brigadistas de emergencia controle la situación. Sexto, si usted encuentra un paquete o sospecha del comportamiento de alguien, aléjese, no alerte a sus compañeros y llame a la extensión del cuarto de control. Permita que el personal de seguridad maneje la situación. Séptimo, para más recomendaciones y protocolos, consulte en e-cámara donde podrá conocer a los compañeros de su sede que forman el equipo de emergencias y control. Este es el mapa de evacuación de la sede en la que usted se encuentra. Recuerde que seguir los procedimientos del sistema de emergencias de la Cámara de Comercio de Bogotá puede salvar su vida o la de alguien más.